Estimados vecinos, somos la lista número uno de la zona 10A. Nuestra zona de votación va a ser en el Parque Meritón Porres. Somos una junta vecinal que queremos ser el brazo articulador entre el municipio y los vecinos. Para ello, estoy acompañado de Jenny y de Claudia, dos damas muy preocupadas por la zona y quien habla, que tú me conoces, podemos lograr muchas cosas. Ya en el pasado lo hemos hecho y ahora con mayor razón. Hemos tenido un descanso y en este descanso hemos visto que podemos fortalecer las áreas verdes, la educación y la cultura, nuestro servicio de seguridad, que vamos para adelante porque Miraflores es pionero en ello. Yo te lo garantizo, por algo estoy en el comité y quiero contigo contar. Y ahora, este 8 de octubre, Día de la Marina, Día de todos los peruanos fortalecidos, vamos a ir a votar. Vamos a votar por la lista número uno. No te vas a arrepentir. Muchas gracias.